¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Estamos de regreso para otra video-reacción más a Dimash Kudaibergen. En esta ocasión vamos a reaccionar a un enlace que ustedes me dejaron en los comentarios de YouTube, en donde me dijeron, Atiko, ¿sabes qué? Esta presentación es muy especial, porque es la última actuación de despedida o la última actuación de Dimash en el New Wave del 2019. Creo que con esto cerraron el concierto, el festival, lo que sea el New Wave, y pues me dijeron que interactúa con otros cantantes y con el Maestro Krutoy. Yo creo que por fin se me va a hacer el sueño y realidad de ver al Maestro Krutoy cantando, porque nunca lo he visto cantar. Fragmentitos muy pequeños lo he visto en una que otra reacción, pero creo que en esta canta más tiempo. Y pues bueno, sin más preámbulos, corre el intro. Bueno, después del intro así vamos a ver de qué se trata esta última actuación del New Wave del 2019. Espero que sea espectacular, como todos los enlaces que ustedes me dejan. Y yo creo que sí, vamos a descubrirlo. Ok, vemos a cuatro personas en el escenario. Ok, vemos a cuatro personas en el escenario. ¡Woo! ¡Wow! lo que quiero decirles que antes de que continuemos con la reacción de la voz del maestro que también sorprendió porque y se le escucha una voz muy fresca no se utiliza algunos recursos medio particulares porque utiliza como que la voz que en una parte utilizó la voz quebrada no sé si eso ya haya sido ya reflejo de la edad que tiene el maestro o sea así su tono vocal pero soy yo como que un pequeño crack en medio de su frase o pero no sé me gustó soy yo diferente se oye la voz muy fresca se le oye la voz muy hasta cierto punto muy juvenil no parece que es una voz de una persona ya adulta mayor la verdad se escucha bien y luego cuando entra dimash con todo ese aire con toda esa cadencia con toda esa majestuosidad que rodea todo lo que es la voz de dimash se escucha espectacular luego las voces de las dos señoritas espectaculares me gustó más la de la segunda señorita la que es de cabello largo porque se escuchó no sé la escuché como que más femenina más sutil con más aire como que envolvía más voz a comparación de la otra chica aunque las dos lo hicieron fenomenal me gustó mucho y ahorita vemos que ya entran otros participantes otros cantantes y imagino que va a terminar siendo esto majestuoso con mucha gente en el escenario no sé espero que le den más participación a dimash en solitario pero si no de todas maneras está muy bien nos vemos a nuestro príncipe saiyajin oh oh wow 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 le da esa elegancia y esa clase a la canción la participación de Dimash wow tengo que comentarles algo cuando porque me está resonando mucho en la cabeza cuando entró la participación del caballero que trae gafas negras y gorra su voz me recordó mucho a los clásicos cantantes italianos de los años 80s no sé si los recuerden esa voz señorial esa voz hasta cierto punto medio gutural medio rasposa no sé me dio esa ese recuerdo ese flashback de ese tipo de voces de esos cantantes y una voz muy clásica muy 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 clásica de los 80s me gustó su tono de voz me gustó su color de voz me gustó la manera de cómo canta y el otro joven ya soy una voz más popera más actual más liviana más suave pero sí me gustó mucho mucho la voz del caballero de de gorra de cachucha y gafas negras y luego cuando entra de más otra vez dije guau porque en la voz de dimash se escuchó todo muy pop hasta que entró de más se oyó como que le subió el nivel a la presentación su voz escuchó muy clásica muy fina muy refinada muy redonda muy bonita muy operística se escuchó muy bien espectacular el cierre del new wave fuegos artificiales y es toda una fiesta tira la casa por la ventana o hay muchísima gente del escenario me imagino que han de ser todos los que participaron en el evento no del new wave te hemos de ser todos los que nos escucharon en el evento no del dueño nada muy insomnio ok cambio de tono bueno empezar a hacer los vocales Oh wow Ahí escuchamos a Dimash Haciendo adornos vocales Escuchó muy bien Wow, bueno pues ahí termina Terminaron el video así, lo cortaron Medio rápido, pero bueno Es lo que hay La verdad me gustó mucho, si le dieron Bastante participación a Dimash Intervino en solitario dos veces Después hasta el último escuchamos adornos vocales De él Con sus clásicos como que escalas Del medio oriente, medio arabescas Se escuchó muy bien Sigo diciendo que cuando Dimash utiliza Esos recursos de sus escalas Como que medio árabe, medio de lamento No sé, me recuerda Me trae muchos flashbacks Muchos recuerdos de juego De un videojuego que se llama Prince of Persia Y hasta uno que se llama Assassin's Creed El primero sobre todo Me gusta mucho Lo que hicieron, esta participación en general Fue muy bonita porque Es la manera de dar las gracias De todos los participantes de este evento Hacia el público Decirles muchas gracias Ha terminado Pueden irse en paz Como misa de iglesia De que la misa ha terminado Hijos míos, pueden irse en paz Así Y los fuegos artificiales Como que adornan Le dan un plus Y pues bueno Pues muchas gracias por este enlace Síganme dejando sus enlaces Tanto en Instagram Como aquí en Youtube Para que sigamos haciendo más reacciones A cosas no tan vistas De Dimash No tan reaccionadas No tan comerciales No tan populares Aquí queremos Ya saben que queremos abarcar todo No nada más lo más popular Y pues bueno Si esta videojuego les gustó Regálenme un like Suscríbanse Si no están suscritos Activen la campanita Para que Youtube les avise Cada que subimos nuevo video Recuerden que estamos subiendo Video reacciones a Dimash Todos los días De lunes a viernes Dos reacciones diarias Y pues No me queda nada más que decirles Que Yo soy el Lático Los quiero mucho Los veo más al rato Para la segunda dosis De los videos de Dimash Del día de hoy Ya saben en dónde En el ciberespacio Bye